Esa mulita Ya llegaremos al paraje donde vas a revolcar Esa mulita ya se cansó Voy a cortar una vara como anoche no cenó Por ir a Guadalajara a remula a remacho Ya es hora de caminar Ya llegaremos al paraje donde vas a revolcar ¡Echale esos délites! Voy a comprarle una sillita Una sillita plateada para irnos a pasear ¿A dónde está mi chaparra? A remula a remacho Ya es hora de caminar Ya llegaremos al paraje donde vas a revolcar Esa mulita ya se cansó Voy a cortar una vara como anoche no cenó Por ir a Guadalajara a remula a remacho Y es hora de caminar Ya llegaremos al paraje donde vas a revolcar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!